Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y aquí estamos de nuevo en Assassin's Creed Origins Como os dije, vamos a hacer las misiones principales Hicimos la primera, esta sería la segunda Aunque os quiero explicar una cosa Aquí están las misiones que ya hemos completado, ¿no? Y aquí nos pone que el Oasis es la primera misión Yo puse la primera, que es esta Por la sencilla razón que para mí la primera es como un prólogo Para enseñarte a manejar muñecos, etc. ¿Vale? Entonces la primera misión es esto Y esto sería el prólogo, ¿no? Yo lo voy a hacer así Y a partir de ahí, pues seguimos Quería dar un pequeño matiz aquí En que las atalayas Esto es donde se ve el águila este aquí ¿Ven? Que hay una aquí Yo estoy encima de otro Aquí si lo sincronizamos Cada vez que veáis una atalaya de esta Es muy bueno que lo sincronicéis Sincronizar es lo que voy a hacer yo ahora ¿Para qué sirve esto? Para hacer un viaje rápido Porque a lo mejor Si tú estás, por un ejemplo, aquí abajo Y quieres llegar aquí En vez de hacer todo el camino Ponemos esto encima del águila Y le damos al cuadrado y hace un viaje rápido Vamos a sincronizar esta atalaya Ya estamos arriba ya ¿Veis la águilita ahí? Y ahora le damos al triángulo Es muy bueno que cada vez que veáis una atalaya de esta Pues lo sincronicéis Aparte también te da experiencia Para que subas de nivel Bueno Y siempre abajo hay ¿Ves? Un carrito con paja y tal Para que tú hagas el salto del águila Y no te matas Bajamos sin morir Y bueno Esta sería la segunda misión Pues vamos a ello Vamos a ver cómo se llama esta misión Come on, camine contigo Pues esta sería la misión que vamos a hacer ahora La vamos a Le vamos a dar Y listo Vamos a por ella Como os dije la otra vez Hay que seguir estos números ¿Ves? Cuando llegue a cero Pues ya llegamos a la misión Podemos coger caballos O sea el caballo El camello Lo que tengáis ustedes Y vais más rápido El camello creo que es salto A ver Sí También podéis ir corriendo Da igual como vayáis ¿Sabes? En el caso es ir Ahora me bajo aquí Porque el camello esto No lo va a saltar Y vamos a ver Que nos dice la segunda misión La primera estuvo muy bonita Que era lo del hijo Wow Un post Vale Es aquí atrás Aquí dentro ¿No? Sí Aquí dentro Vamos por aquí Y aquí A medida que va avanzando A medida que va avanzando el juego Veréis Distintos animales Son muy realistas Hay otros a los que debo impartir justicia Especialmente a quien llaman la serpiente ¿Cómo los encontrarás? Haya halló su rastro en Alejandría Debo encontrarla Debo encontrarla Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios La verdad que a mí tampoco me gustan las barbas Cuando veo como de sucio Aunque hay gente que le queda bien Bien recortada y tal Pero bueno Que no viene el caso A mí no me gusta Mierda, Leila Necesitas más ciclosporina Pero ya No me hagas bajar ahí ¿Leila? ¿Leila? Vuelve aquí Leila, ¿estás ahí? Javier, sí Te dije que no me llamaras así Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar El ánimo se está rechazando Estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria Kiri Bueno ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará como te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Bueno, antes de moverme Os voy a explicar Este tío es como que está estudiando el pasado, ¿no? Con esa máquina se inyecta ahí Y puede volver al pasado Y ella ve todo lo que vivió el valle ese El valle y todo lo que vaya a ver a continuación No os voy a adelantar con su crecimiento Porque no quiero ser spoiler de nada Pero está muy interesante Ya lo iréis viendo poco a poco Tengo la ciclosporina Dos centímetros cúbicos Recuerda limpiarte con alcohol Ojalá pudiera estar allí y ayudar Gracias por cuidarme tan bien Incluso desde el hotel Sé lo que aprecias el aire acondicionado Voy a volver Esto es una pasada Ten cuidado Gracias por ver el video procilla ¿A qué os suena esa música? ¿Si habéis visto The Walking Dead? La música es la misma Fijaos que hay gráfico, mira como se ve el halcón ese, o el águila, lo que quiera que sea ese El águila creo que es Que pasada Vale Vamos a ver, vamos a ver que pasada aquí Señora principal, vale Nueva misión, prueba de sol Vale Vale, ahora nos ha dado un par de misiones más Principal hay una Que es esta, creo A ver ¿Cuál es la principal? Le damos Principal es Haya Estos son dos eventos De nivel 43 O nivel 40 Esto no lo vamos a hacer ahora ni loco porque es imposible No podríamos hacerlo Entonces la que nos incumbe a nosotros es esta Haya Entonces la misión que hemos hecho ahora ha sido muy pequeñita Es como más bien para que supiera como iba el rollo, ¿no? Pues nada Esto tiene de nivel sugerido 10 Y ustedes diréis Bueno, si estamos en nivel 4, ¿cómo vamos a subir tanto? Pues en el mapa Ve que hay unas interrogaciones Espérate Porque estamos en otro sitio Estamos ahí No hemos venido aquí Y nos acercamos Las interrogaciones son a lo mejor misiones chiquititas Como os dije antes Las atalayas también os dan poco experiencia Las misiones pequeñas también Los robos estos son otras misiones Ve, misión secundaria nivel 3 Y así vamos haciendo las misiones secundarias primero Las chiquititas De nivel 3, nivel 4, nivel 5 Y vamos adquiriendo experiencia O sea, los niveles Y cuando ya tengamos un nivel 8 más o menos así Pues ya podemos hacerlo de nivel 10 Mientras tanto no Por ejemplo, yo con un nivel 4 Hacer una de nivel 10 Sería casi imposible Se podría hacer a lo mejor Pero con muchas dificultades Ve, el mapa está todo lleno de interrogaciones Todo esto son misiones secundarias chiquititas Ve Y esto que veis aquí Son fotos Para quien le juegue por primera vez Que no sepa lo que es Ve, por ejemplo David Este es un amigo mío, ¿no? Pues él hace una foto Y yo la puedo ver La puedo ver La puedo hacer grande también Y si le damos al cuadrado Le damos como dándole un corazón Como que nos gusta la foto ¿Vale? Por ejemplo, esto la hice yo Ve, me estaba atacando aquí un leopardo Quedó guapa, ¿eh? Y pues nada Pues me gustó Y la hice En el momento La foto ¿Cómo se hace? Le damos A los dos Yosti Creo que es A la vez Hacia abajo Si Si, a los dos Hacia abajo Y podemos mover la cámara Nos podemos hacer unos autofotos A nosotros Al camello O Al paisaje Con nosotros ¿Ves el pájaro allí? O si veis un paisaje muy bonito Lo que sea Podéis ir a Darle al zoom a la cámara Todo lo que queráis Bueno, todo lo que queráis Mentira Bastante, ¿sabes? Y en este juego Hay muchos sitios Donde hacer fotos Muy Pero que muy guapas Incluso la podéis poner de miniatura En vuestros videos Y muchas cosas más En el camello Que bien se ve Mirad A mi por ejemplo A mi con el camello ahí Que yo quiero hacer una foto Ahora mismo aquí Por poner un ejemplo Le doy a la X Se hace la foto Y luego aparece ahí En el mapita Si usted tenía amigos Con el mismo juego Ellos van a ver Tu foto Bueno, pues este video Lo voy a dejar aquí Y fuera de cámara Voy a hacer las misiones secundarias Para adquirir un poquito más de nivel ¿Vale? Estamos en nivel 4 Que se ve allá arriba a la derecha Y... Y bueno, eso es todo amigos Espero que os guste Y poquito a poco os voy enseñando Como es el juego El juego vale mucho la pena La verdad Muy, muy, muy bueno el juego Es largo Que es lo bueno Porque un juego de estos Te vale 60 euros Cuando sale nuevo Ahora lo puedes adquirir A lo mejor de segunda mano Por 20 euros Pero merece mucho la pena Y si tú te compras Juego nuevo Cuando sale el juego Al principio sale 60 euros Incluso a veces valen hasta 100 Pues... Debería ser así Por lo menos largo Que digas tú Pues mira, merece la pena Porque yo 60 euros Por un juego No pago ni loco A menos que sea una... Una pasada de juego Pues bueno chicos Un saludito Y hasta la próxima